¡Aplausos! Llevarte conmigo a un mundo nuevo, muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor, que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos, en un barco sin destino ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu vena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento y te convierte en fiera La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tú duro, no te canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tú duro Tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar A mí tú no me va a engañar, serpiente mala Cuando un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y aunque un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y aunque un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y aunque un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y aunque un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y ya no sé qué hacer, para que esté feliz Scorpio Por que un veneno dulce, a tu ser З clothiópleto Por que un veneno dulce, a tu serpiente mala pude detectar Y agu��ó, acaso, larga pude detectar Y it's for years, a tu serpiente mala pude detectar A tu serpiente mala pude ignorar Y tú no es pude, a tu serpiente mala pude detectar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!